Tonto el que no entienda, cuento una leyenda Que no es prajitana, oloró a la luna hasta el amanecer Llorando un día, al llegar el día, despisar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo flor, la luna llena Quiero, cambio, quiero, elijo primero aquel que engendres a él Que quien suje mala, para no ser sola, poco le va a querer Tú me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer colorido de pie Hijo de la luna De patria y canela, de adiós, niño Blanco como el lomo de un lar, niño Con los ojos grises, entre el tiempo y tu anillo, vino la luna Maldita su estampa, espejos de mayo Y yo no me lo callo Tú me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer colorido de pie Oh, ben luna, y no podrás querer que te haga詰ir Maldita suyente y canela, que creceré que te quiere morir G Men la ch Janina Gita no creceré, te ha ensombrado Se fue su mujer, cuchillo en mano De quien ése hijo Piesa en canepijo y devuerte el aire Luego se te mande con el niño a tratos y ahí le abandonó Tú me quieres ser madre y no podrás querer que te atabule Dime luna de plata que pretende saber como un niño de té Lula, lula Y las noches que haya luna llena cero porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna para darle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para darle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para darle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para darle una cuna